¡Suscríbete al canal! Yo no le puedo entrar a esto, yo no sé nada de esta musiquita, hombre Pero tritancia es muy fácil Pero yo no sé el ritmo, ¿qué es eso del seis doblado? No, no, es el seis por derecho ¿Ah, por derecho? Sí ¿Y música sin cupido? No, no, sin copada ¡Ah! Bueno, ¿tú empiezas? Claro, yo me arranco después Bueno, ahí va hermano Bienvenido a Venezuela, gran cantante mexicano Recibe nuestro saludo con un abrazo de hermano Aquí estamos reunidos bajo palabra sincera Para cantarte con coplas de mi bella Venezuela ¡Ay, qué era eso, güey! El ritmo no lo domino Pero enseguida remeto Yo soy como el ruiseñor Que canta y canto completo Correspondo a tu saludo Y a ti mismo pego un brinco Y digo a lo mexicano ¡Mi hermano, choca esos cinco! ¡Entrele, güey! Pero, ¿no es que no sabías lo que era el seis por derecho? Bueno, es que tengo que hacerle como tú le haces Me está cantando muy bien A ver, síguele Así me gusta compadre que me conteste a lo criollo Deme el sombrero de charro Y tome uno de cogollo Que él representa mi tierra De los Andes hasta el llano Y en el tele con saludo Para el pueblo mexicano Gracias por el regalito Me lo pondré con orgullo Porque hay dos pueblos unidos Que son mi pueblo y el tuyo Improvisar cuesta mucho Pero no cuando se siente Y tengo unos cuantos versos Que están como pan caliente De versos un rollo tengo Como un archivo en mi mente Pero ahora quiero brindar Contigo y con los oyentes Y ya para terminar De coplar de bienvenida Quiero decir a los vientos ¡Viva tu patria y tu amigas! ¡Viva tu patria y tu amigas!